En nuestro programa siempre le estamos recordando lo importante que es tener la educación necesaria para poder avanzar. Por eso, damos énfasis en que termine sus estudios, pero nunca es tarde para volver a empezar una vez más. Hoy hablaremos de algo que le va a interesar mucho, porque es cómo obtener mejor preparación para enfrentar la vida, pero lo más importante, en forma gratuita. Antes, nuestra periodista Paulina Alvarado nos tiene una nota que explica el tema. ¿Alguna vez escuché por ahí que hay que vivir como si fuésemos a morir mañana y aprender como si fuésemos a vivir para siempre? Y cierto es, pues a pesar de nuestra edad o nuestras limitaciones, siempre aprender o perfeccionarse en algo es una oportunidad para poder crecer. Esto bien lo sabe el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, o más conocido como SENSE, quien durante años ha sido un organismo encargado de entregar cursos y capacitaciones gratuitas a personas que, por ejemplo, quieran formarse para el trabajo, aumentar su productividad, indagar de repente en el mundo digital, entre otros temas. Tal como lo hizo Darinka, quien luego de tomar un curso en marketing digital, hoy emprende feliz con sus mote con huesillo. Miren. Mi nombre es Darinka Olivares Vidal y tengo una pyme de mote con huesillo. Rico. Para ya... ¡Eso! Para emprender hay que aprender. El último curso que hice se llama Mejorando el marketing de mi negocio. Me ayudó este curso de marketing para ampliar más nuestra visión respecto del mote con huesillo, porque yo pensaba solo venderlo en carro, pero ahí surgió la idea de envasar nuestro producto y entregarlo a minimarket. Las redes sociales, bueno, no nací con esto, pero hay que implementarlo en el negocio, pues parte de lo que se te enseña igual en el marketing digital, es mi anhelo y lo que voy a lograr es viajar. Viajar, viajar, viajar. Ese es mi sueño. Y lo voy a hacer junto a mi familia. Pero apuesto que sé lo que está pensando. ¿Cómo accedo? ¿Qué pasa si soy de región? No se preocupe, porque hay alternativas para que usted a lo largo de todo Chile, vía remota, pueda estudiar. Por eso, Carmen Gloria se encuentra con el director del CENSE, Juan Manuel Santa Cruz, para contarnos sobre estos cursos online. Y aquí estamos junto a Juan Manuel, que vamos a hablar de esto, del CENSE. Tenemos una pizarra con algunos temas explicativos. ¿Partamos por el primero? Vamos, Carmen Gloria. Ya. Mira, ¿de qué estamos hablando, Carmen Gloria? Lo que buscamos en CENSE es que nadie se nos quede fuera de los nuevos trabajos. Nuestro objetivo es que cada trabajador en Chile pueda conseguir un trabajo si es que no lo tiene, o pueda mejorar su trayectoria laboral futura si es que ya está en un trabajo. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de distintas formas. O sea, es adquirir mejores conocimientos para poder avanzar en el desarrollo de tu profesión. Así es, y poder enfrentar de mejor manera los desafíos laborales que vemos hoy día. Y eso además trae como consecuencia a veces que postulas a una mejor remuneración, ¿no? Por supuesto, eso es lo que buscamos. Que nunca te quedes fuera del trabajo y que puedas estar siempre mejor, es decir, siempre mejorando tu remuneración o tu puesto o tu forma de trabajar y avanzando entonces a lo largo de tu vida. Lo que llama la atención es que estamos hablando de cursos en línea. ¿Esto quiere decir que yo puedo acceder de cualquier parte de Chile o del mundo? Así es. Por 43 años, que es la historia en la que ha existido CENSE, los años en los que ha existido CENSE, siempre hemos trabajado de manera presencial. Es decir, hacíamos cursos a lo largo de todo el país, pero de manera muy limitada. Podíamos llegar a 25.000 personas, que es un número no menor, pero acotado en las principales ciudades del país. Y había que tener espacio de tiempo para trasladarse, llegar hasta allá, ir a clases. Mucho espacio de parte de las personas y también de parte de CENSE, contratar lugares y todo eso. Por primera vez desde este año dijimos, oiga, ¿por qué no usamos la tecnología? Hoy día casi todo el mundo tiene acceso al computador. Si no tiene acceso al computador, probablemente tiene acceso a un teléfono como este, un teléfono inteligente. Y si es que no, siempre está la biblioteca municipal o la Fundación para la Familia, en donde hay puestos para poder acceder a Internet. Y la idea entonces es que a través de esos lugares, de cualquier acceso a Internet, uno puede hacer un curso sin costo de manera gratuita. ¿Tengo que tener algún requisito para ingresar a la página? ¿Me va a pedir ingresar mis datos, por ejemplo? El requisito, el único requisito que se tiene que tener es tener más de 18 años. No queremos distraer a aquellos que todavía están en la etapa escolar de sus deberes, ¿no es cierto? Por lo tanto, tener más de 18 años y un RUT. Da igual si usted es chileno o extranjero, lo importante es que tenga un RUT y da igual desde qué lugar del país esté. 18 años y RUT. Si tengo 18 años y tengo mi RUT, porque me fui hace poco, porque lo tengo activado y vivo en Suecia, en Canadá, ¿igual puedo ingresar? Igual va a poder ingresar porque esto se ingresa a través de sense.cl, la página web, en donde ahí entonces uno va a mis cursos o mi postulación, depende de cómo uno quiera acceder, o derechamente al curso y le va a pedir que obtenga su clave sense. Y para obtener su clave sense le va a pedir su RUT y su... Y la da. Y una vez revisado eso, que se hace todo de manera digital, ya tiene su clave y con eso puede postular a cualquiera de los cursos. ¿Hay un límite? ¿En tal curso solo van a haber 50 personas? ¿Solo 10? ¿Solo 1.000? Hay algunos cursos que tienen límites, pero los límites son desde 1.000 personas hacia arriba, por lo tanto son límites bien grandes. Hay alta posibilidad entonces. Claro, y eso tiene que ver con finalmente la plataforma que está detrás y que sostiene los cursos. Ahora, siempre hay cursos también, tenemos siempre cursos disponibles que no tienen ningún tipo de límite, por lo tanto siempre va a haber algún curso disponible para hacerse. Ahí está. Aquí tenemos más información. Del total de inscripciones, ¡guau! Hay harta 66.243 participantes. Y para que sepa Carmen Gloria, nosotros comenzamos en enero con solo 4 cursos. Llevamos más de 30 y hoy día tenemos 18 disponibles. Vamos jugando con esto, vamos viendo cuáles son los que la gente más pide y vamos en base a eso, justamente dejando presente ahí los cursos que más utilidad tienen. Y la proporción entre hombres y mujeres es más o menos similar, el 55% de las personas que se han inscrito son hombres y el 45% son mujeres. Y desde Arica hasta Punta Arenas, porque hay gente en Arica, Parinacota, y acá Magallanes también. O sea, a lo largo de Chile. Como muestra el gráfico, estamos en todo el país y la gracia justamente es que solo se requiere tener internet, por lo tanto da igual desde donde uno esté. Uno puede estar en putre como en porvenir y poder acceder a cualquiera de estos cursos. Perfecto. Seguimos revisando entonces la información que nos trae. ¿A qué cursos puedo apostar? Esto es sumamente importante, yo creo, porque si hay alguien que está mirando la televisión y dice, yo quiero, yo quiero. Estos son los cursos que ustedes dictan en esta fecha o están dictando ahora. Puede cambiar en el año, ¿cierto? Estos van cambiando, por lo tanto, uno en cualquier momento del año en que uno ingresa a la página puede toparse con un curso distinto. Pero hoy día estamos trabajando en tres áreas que son las que vamos a mostrar aquí. Una primera área es el área de emprendimiento, en donde hay cursos como, por ejemplo, la formulación o evaluación de proyectos, que lo que busca justamente es poder apoyar a alguien que quizás está trabajando, que quiera saber gestionar mejor un proyecto, liderar un equipo y va a poder hacer eso. A mí me interesa que recalquemos esto porque me ha tocado, por razones de trabajo, hablar sobre el emprendimiento. Y en Chile hay muchas mujeres que están iniciando trabajos para sostener su hogar, para aumentar los ingresos de su familia. Entonces, yo sé que hay muchas mujeres a lo largo de Chile que están en esta etapa. Y uno puede aprender cómo hacerlo, a lo mejor eso va a evitar que cometa errores, a través de este curso. Bueno, eso es justamente la idea. Por ejemplo, un curso de evaluación de ideas de negocios para alguien que, como Darinka, veíamos en la nota, ¿no es cierto?, que tenía un puesto de mote con huesillo, que era saber cómo hacer crecer ese negocio, quiere saber cómo lograr que tenga números azules. Una persona que trabaja en la feria y quiere llegar con números azules a fin de mes y no sabe por qué no le dan los ingresos para los costos que tiene, con un curso como este, la evaluación de ideas de negocios, le permite a esa persona saber qué es lo que tiene que hacer para lograr esos números azules a fin de mes. O un curso como el de marketing digital, le permite subirse hoy día a las redes sociales. Para cualquiera que tenga un puesto de comida rápida o un hostal, si no está en las redes sociales no existe. Hoy día la tecnología está cambiando, la economía está cambiando, la economía tradicional ha pasado a ser digital y por lo tanto quien no se suba a las redes sociales se quede afuera. Entonces, cursos como este permiten que una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento sobre la materia pueda interiorizarse y desarrollar su negocio y crecer a partir de esto. Esta es otra área, Carmen Gloria, cursos de tecnologías de información. Esto es un cambio fuerte que estamos viendo hoy día en la economía. La economía tradicional, de ser de fierro, de ser de tierra, de ser de minerales, por ejemplo, pasa a ser una economía digital, una economía que está en la nube, una economía que no se ve, que es poco tangible y que para muchos es algo que se les hace completamente desconocido y que no saben cómo familiarizarse con eso. Y muchas veces porque no saben siquiera cómo prender el computador. La idea justamente de este tipo de cursos es poder hacer cosas como computación básica. Una malla de Excel, por ejemplo. Tal cual. Y cosas bien básicas como saber navegar por Internet. Y desde eso, desde navegar por Internet o de cómo usar el computador, a poder hacer un curso sobre análisis de datos, por ejemplo. Hoy día se necesitan perquineros para sacar cobre de la tierra y con eso hacemos un cable o una fibra de cobre. Eso es lo que hacen las empresas que trabajan en el mundo del cobre. Las nuevas empresas hoy día, como Google, como TripAdvisor, como Amazon, como Corner Shop, trabajan con datos. Y para eso también se necesitan el equivalente, ¿no es cierto?, al pirquinero. Y saber cómo evaluar esos datos. Cómo evaluar esos datos. Qué información sacar de esos datos. Cómo se trabajan esos datos, cómo se limpian esos datos, cómo se procesan y se analizan una base de datos. Lo que hacemos entonces a través de estos cursos es que hoy día uno puede hacer un curso de análisis de datos y aprender todo esto. Y esto está pensado y esto es lo más importante para gente que no tiene preparación previa en esto. Esto no se requiere ser profesional, sino que simplemente se requiere tener las ganas de subirse al carro de la tecnología, de subirse al carro de los nuevos trabajos y acá están las herramientas para poder hacerlo. Hasta yo me intereso con esto, me pareció, pero tremendamente bueno. Y sigamos con otra área. El área... Acá hay algunos ejemplos más también de tecnología de información. Curador de datos o administración de bases de datos, como mencionaba antes. Analista de datos. Lógica de programación. Hay otros cursos que no están aquí como introducción a la programación. O sea, yo podría hacer un programa para manejar mi negocio, por ejemplo, con tu remoto. Así es. En forma remota trabajando. Y se pueden además conectar cursos. Es decir, uno puede hacer un curso de introducción a la programación, un curso de fundamento a la programación y un curso de programación en JavaScript. Son tres cursos que se van concadenando, que cada uno tiene un nivel que es más específico que el anterior y por lo tanto le permiten a uno avanzar si es que le ha parecido que hay... Puedo volverme súper especialista en un área. Así es, y esa es la idea. Maravillosa. Y la última información que tenemos. ¿Habilidades para el siglo XXI? Claro. Entonces, hoy día se habla mucho de cuáles son estas habilidades para el siglo XXI. Y ahí aparecen cosas como trabajar en equipo, como el liderazgo, como el trabajar en metodologías ágiles, que esto es probar rápido, equivocarse rápido y dar con un resultado o con una respuesta a los problemas que se tienen de manera rápida. Ese tipo de cosas también la estamos abordando. Es un área que tenemos aquí. Está hoy día disponible el curso de liderazgo, pero ahí también hemos hecho cursos como metodologías ágiles y van a seguir estándolo, que a uno justamente le permiten interiorizarse en este tipo de habilidades. ¿Empiezan y terminan estos cursos en algunas fechas determinadas? ¿O yo puedo en cualquier minuto ingresar a uno que ya haya comenzado hace unos meses? Hay algunos cursos que tienen fecha de inicio y de término, y hay otros que no tienen ningún tipo de restricción y que por lo tanto están disponibles para cualquier momento del tiempo en el que uno quiere ingresar. La gracia además de estos cursos, Carmen Gloria, es que como son en línea, cada uno los hace a su propio ritmo. Es decir, si yo tengo o dispongo de todo el día para poder hacer el curso, puedo estar todo el día haciéndolo. ¿Y puedo hacer varios? Puedes hacer varios cursos en paralelo. ¿En forma paralelo? Si tienes poco tiempo para hacer un curso porque estás trabajando, estás cuidando a tu hijo o qué sé yo, puedes entonces hacerlo por secciones. Puedes hacer tramos de una hora. ¿Puedo programar, por ejemplo, solo los sábados en la tarde, o solo el domingo en la tarde, ingresar y tomar mi curso? Así es. La idea justamente es que acá esté la mayor flexibilidad posible para que nadie se quede fuera la oportunidad de poder adquirir una nueva herramienta para conseguir un trabajo o para mejorar su trabajo si es que ya está trabajando y mejorar su negocio o su emprendimiento. Resumen entonces. ¿Cursos absolutamente gratuitos? Absolutamente gratuitos en todo Chile para personas mayores de 18 años con un RUT vigente. ¿Ingreso para saber los cursos en detalle, cada uno de qué consta y qué es lo que tratan, en la página de CEMSE.cl? CEMSE.cl. Ahí pueden encontrar toda la información de estos cursos y al mismo tiempo toda la información de todo lo que tiene CEMSE para ofrecer, tanto subsidios para el empleo como cursos presenciales y qué sé yo. Pero todos los cursos en línea en CEMSE.cl, la página la están viendo en pantalla, van a poder ahí encontrar toda esta información, buscan cursos y postulan a cursos en línea. Uno habla de cursos, se acuerda de la época de la universidad. Entonces, pregunta, ¿hay aquí evaluaciones? ¿Puedo yo reprobar un curso de estos? Se puede reprobar, pero esto está pensado justamente para aprender. No nos interesa la lógica de aprobar o reprobar el curso, nos interesa la lógica de que cada uno aprenda y de que adquiera herramientas que le sirvan para desarrollarse profesionalmente hacia adelante, para desarrollarse laboralmente. Por lo tanto, uno puede hacer el curso tantas veces como necesita. Si a uno le va mal en la prueba, comienza de nuevo. Y obviamente acá lo que hay son pruebas por módulo, no es que uno haga todo el curso y después tiene una prueba, cosa que así nos vamos cerciorando de que para cada módulo uno vaya aprendiendo el conocimiento necesario y que por lo tanto que cuando termine el curso va a poder entonces tener el conocimiento que involucre a todo el curso y su respectivo diploma que significa que ha hecho este curso, que también va a poder despargar en línea. Es importante decirle al jefe, mire, yo tengo cursos de computación, de emprendimiento, de liderazgo. Uno puede ir ajuntando al currículo estos cursos. Esa es la idea, por lo tanto, cada uno de estos cursos tiene atrás un diploma que usted va a poder agregar a su currículo, mostrárselo a su jefe o colgarlo ahí en su casa o donde usted quiera justamente para poder mostrar lo que ha hecho. Muchísimas gracias por la valiosa información que nos entrega porque nosotros siempre vamos a promover y a incentivarlo a que siga estudiando. Es una forma de aumentar su capacidad profesional, a veces conlleva también un aumento de recursos y siempre es mejor estar bien preparado para enfrentar un desafío como un trabajo o un negocio. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen Gloria. Más que nunca es importante seguir trabajando y seguir estudiando, como tú decías. Hoy día vamos a tener que trabajar a lo largo de toda la vida porque las tecnologías cambian. Aquí en CENSE están las herramientas para que nadie se quede fuera de los nuevos empleos y para que mejoren su trayectoria laboral futura o encuentren un trabajo si es que no lo tienen. Y mientras usted se inscribe en los nuevos cursos de CENSE, nosotros seguimos con el programa.